Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos, nos encontramos en un gran evento, esta vez de la mano de Nice, que tiene un lanzamiento para todos. Y tiene todos los detalles Matías Garay, él es diseñador de la marca Nice, que ya está con nosotros. Bueno, bienvenido a Venus Media y comentanos de qué se trata este lanzamiento, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido para Venus. Esta noche estamos lanzando la línea Shape, la línea que lanzamos en colaboración con Marilé Unger, una figura súper optimista, alegre y representante de la mujer paraguaya. Esta línea está enfocada en todas nuestras clientas que buscan talles, desde el talle G hasta el doble XG. Y nada, esperamos representar todo lo que nos pidieron hace bastante tiempo, que es sensualidad, alegría, todos esos conceptos en una colección. Bueno, que a veces también es medio complicado encontrar en el mercado justamente estas opciones coloridas, entretenidas. Bueno, lo podemos ver también ya expuestos aquí en la tienda. Así mismo, transmitimos a través de nuestros estampados, ¿verdad? Que son los claves de esta temporada como el Animal Print y también la acuerina, que está súper presente en esta temporada como uno de los mascaps. Y nada, les queremos compartir, que todo el público venga, disfrute. Hoy estamos en el lanzamiento en el Shopping del Sol, pero a partir de esta fecha pueden encontrar en todas las tiendas Nice las prendas. Les invito a que vayan, que se prueben las prendas, que vean todo el amor que le pusimos a esta colección. Y nada, esperamos crecer con ustedes a través del tiempo, ¿verdad? Y de nuevo lanzar una colección mucho más grande para la primavera-verano. Bueno, y en este Cocktail Party que ya estamos disfrutando también acá en el Shopping del Sol, en la tienda Nice, ya la gente va seguramente eligiendo alguna que otra prenda para poder llevar. Así mismo, ¿no? Nos pasó que acabamos de poner el perchero y ya se vendió creo que unas cuantas unidades, porque gustó bastante los vestiditos y todos los abrigos que estamos ofreciendo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando. Gracias, gracias. Que disfruten. Vamos a recorrer nosotros un poquito la tienda y mientras tanto te dejo a vos con más canciones por Venus.